El TL431 y el TL432 son dispositivos derivadores de corriente que, por su gran versatilidad, baja impedancia de alrededor de 0.2 ohmios y la posibilidad de conseguir regulación para cualquier voltaje de entre 2.5 y 36 voltios, están reemplazando ampliamente al tradicional Zener, que presenta algunas restricciones con respecto a algunos voltajes específicos. De manera que, por esta razón, ha recibido el nombre de Zener programable y esta característica lo hace la solución perfecta cuando, por ejemplo, no haya disponibilidad en el mercado para algunos voltajes de Zener. Sus especificaciones de trabajo son las siguientes. Temperatura máxima de operación desde menos 50 grados hasta 150 grados centígrados. Corriente máxima de cátodo desde menos 100 miliamperios hasta 150 miliamperios. Voltaje máximo al cátodo 40 voltios DC. Potencia máxima disipada 330 milivatios y corriente máxima de referencia desde menos 50 miliamperios hasta 10 miliamperios. Todos estos datos son con respecto al ánodo, que es el que va conectado a tierra. Aunque su presentación normalmente es en TO92, también puede encontrarse en presentaciones como SC70, SOT89 o SOT23, entre otras, y que presentan diferentes parámetros de funcionamiento a varias temperaturas, corrientes máximas de trabajo y diferente distribución en los pines. Igualmente, pueden trabajar como derivadores positivos o negativos y además funcionan con muy bajo ruido. En la presentación TO92, el pin número 1 es la entrada de voltaje de referencia, el pin número 2 es el ánodo y el pin número 3 es el cátodo. El TL431 funciona como un sumidero de corriente, al igual que lo hace todo diodo Zener, es decir, que a partir del nivel de voltaje de referencia programado, todo excedente en la tensión aplicada al cátodo será derivada hacia tierra. Esto es así, porque internamente cuenta con un circuito Darlington, conectado entre el pin llamado cátodo y el pin llamado ánodo, y que trabajará como un interruptor abierto si no se alimenta la entrada de voltaje de referencia con el voltaje aplicado al cátodo. Cuando esta circunstancia se da, el TL431 será entonces, un interruptor cerrado entre el cátodo y el ánodo. Desde luego que como todo Zener, se debe contar también con una resistencia limitadora de corriente en la alimentación del cátodo, para que la corriente derivada por este no supere los 100 miliamperios. Cuando el TL431 es utilizado como diodo Zener, siempre lo vamos a encontrar asociado a dos resistencias en serie conectadas entre el cátodo, el ánodo y una derivación central conectada a la pata 1, que es la que corresponde al voltaje de referencia. Esta configuración es usada para programar el voltaje de regulación del Zener, que como ya dijimos, puede estar entre los 2.5 voltios y los 36 voltios. El TL431 no puede programarse para un voltaje menor de 2.5 voltios ni mayor de 36 voltios. La resistencia que está conectada en el cátodo será R1 y la que va conectada con tierra será R2. Si por ejemplo queremos que nuestro Zener trabaje al mínimo voltaje posible, es decir, 2.5 voltios, no necesitaremos las resistencias, pues solamente deberemos cortocircuitar el pin 1 con el 3, es decir, el voltaje de referencia con el cátodo y el 2, que es el ánodo, irá a tierra. Pero si lo que queremos es lograr voltajes mayores, sí debemos conectar las dos resistencias, que no son otra cosa que un divisor de voltaje. Pero para calcular qué valores deben tener estas resistencias debemos usar la fórmula matemática o utilizar el método de prueba-error. Se debe tener en cuenta que la corriente circulante por la serie de resistencias no debe ser mayor de 10 miliamperios. De esta manera, y dada la configuración interna del TL431, la caída de tensión entre tierra y la referencia de voltaje, o sea la pata 1, será siempre de 2.5 voltios, esto sin importar los valores de resistencias que usemos, y esta misma, será la caída de tensión sobre R2. Esto, solo quiere decir que la caída de tensión sobre R1, será el voltaje de cátodo menos el voltaje de referencia, o sea 2.5 voltios. Así las cosas, y a partir de 0 ohmios, entre más alto sea el valor de R1 mayor será el voltaje de cátodo a partir de 2.5 voltios. Por ejemplo, si R1 es del mismo valor que R2, la tensión del cátodo será de 5 voltios, es decir, 2.5 voltios sobre R1 más 2.5 voltios sobre R2. Y si R1 es el doble de R2, la tensión de cátodo será 7.5 voltios, es decir, 2.5 voltios sobre R2 más 5 voltios sobre R1. Para descartar entonces el buen funcionamiento de un TL431 sobre el circuito, el procedimiento más adecuado es aplicar el voltaje de fuente entre tierra y la pata 3 de nuestro zener a través de una resistencia limitadora. Así, la caída de tensión entre tierra y la pata 1 deberá ser de 2.5 voltios. Ahora, para determinar el voltaje sobre el cátodo, primero tomamos el dato de R1 y R2 para aplicar la fórmula. El resultado debe corresponder a la caída de tensión sobre tierra y la pata 3 que es el cátodo. Sincronización Andrea Oroz Gracias.